¡Hola Pixellers! Hoy vamos a dibujar a Leonardo de las Tortugas Ninja. Los colores que yo utilicé fue negro, café, azul, amarillo, tres tonos de verde, uno oscuro, uno claro y uno más claro, dos tonos de celeste, uno oscuro y uno claro. Este dibujo tiene 24 cuadrados de alto y 21 cuadrados de ancho. Vamos a comenzar trazando una línea horizontal de 5 cuadrados con el plumón de color negro. A la izquierda y abajo vamos a hacer un cuadrado, abajo y a la izquierda un cuadrado, abajo y a la izquierda nuevamente un cuadrado y volvemos a repetir abajo y a la izquierda un cuadrado. Acá hacemos uno, abajo a la derecha otro, abajo a la derecha otro y abajo a la derecha otro. Vamos a pintar de inmediato la parte que ya tenemos lista. Ahora con el lápiz de color azul vamos a trazar acá dos en horizontal, acá en el otro extremo también dos en horizontal. Y en la línea de arriba vamos a hacer una línea horizontal de 9 cuadrados. Acá hacemos 4 en vertical. Abajo a la derecha 4 en horizontal. Arriba a la derecha 5 en horizontal. Abajo a la derecha 5 en horizontal. Y pegado al último cuadrado de la línea que acabamos de hacer, vamos a hacer 4 en vertical. A la altura del segundo punto de arriba hacia abajo de la línea que acabamos de hacer, a la derecha vamos a hacer un cuadrado. Abajo a la derecha 1, abajo a la derecha 1 y abajo a la derecha 1. Acá hacemos 1 más, abajo a la derecha 1 y acá trazaremos 3 en vertical. Vamos a pintar lo que acabamos de trazar con el lápiz de color azul. Con el lápiz negro vamos a hacer 2 en horizontal en esta parte y arriba 2 más. Es para hacer los ojos. Y acá 1. Volvemos a hacer acá 2 en horizontal, 2 más en horizontal y 1. Acá hacemos 2 en horizontal. Abajo a la derecha 1. Al otro extremo hacemos nuevamente 2 en horizontal. Y abajo a la izquierda 1. Abajo a la derecha 1. Abajo a la derecha 4 en vertical. Acá 1. Abajo a la derecha 1. Y abajo a la derecha 4 en vertical. Acá hacemos 2. Abajo 1. Abajo a la derecha 3 en vertical. Abajo a la izquierda 5 en horizontal. Arriba a la izquierda 3 en vertical. Arriba a la derecha 1. Y arriba a la derecha otro. Acá hacemos 1. Arriba a la izquierda 3 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. pegado a la izquierda. Abajo a la izquierda. Y acá 2 en vertical. Acá hacemos 2 más. Justo al medio de esa línea de 3. Arriba a la derecha 1. Arriba a la derecha 1. Arriba a la derecha 2 en vertical. Acá hacemos 1. Arriba a la izquierda 1. Y arriba a la izquierda, 2 vertical. Acá vamos a trazar una línea horizontal de 5 cuadrados. Arriba a la izquierda, 3 en vertical. Arriba a la derecha, 2 en vertical. Acá 1. Acá hacemos 1. Arriba a la izquierda, 1. Arriba a la izquierda, 4 en vertical. Arriba a la derecha, 1. Acá hacemos 4 en vertical. Arriba a la derecha, 1. Arriba a la derecha, 1 nuevamente. Acá vamos a hacer 5 en horizontal. Y vamos a pintar. Mientras tanto los invito a que se unan al Club Pixeler. Es súper fácil. Solamente tienen que suscribirse al canal en el botoncito rojo que está por ahí. Ustedes se suscriben, activan la campanita y ya son parte del Club Pixeler. Ahora tomamos el lápiz amarillo y vamos a hacer una línea horizontal de 5 cuadrados. Y vamos a pintar de amarillo todo ese sector. Esta parte de arriba también la pintamos amarillo. Ahora vamos a tomar nuestro celeste claro y vamos a marcar estos 3 puntos en vertical. Estos 2, vamos a marcar estos 5 horizontales. Estos 2 horizontales. Y este que está acá. Acá 1, 1 más, 1. Y ese de la esquina y ese de abajo. Vamos a pintar. Con el celeste más oscuro vamos a marcar la parte del ojo. Vamos a marcar estos 3 en horizontal y 1 hacia abajo. Este cuadrado va a quedar en blanco. Acá hacemos lo mismo. 3 en horizontal, 1 abajo y delimitamos. Ahora pintamos todo el resto. Ahora con el lápiz verde vamos a marcar este cuadrado. Estos 2 horizontales y 1 arriba. Estos 2 en horizontal. Estos 2 de abajo. Estos 4 en vertical. Este de acá. Estos 2 en vertical. Este de aquí. Estos 3 en vertical. Estos 2 y 1 del lado. Estos 3, estos 2 y ese 1. Y pintamos. Tomaré un verde un poco más claro y vamos a marcar estos 3. Estos 4. Y 5. Toda esa área que le acabo de delimitar. Si se fijan solamente van a quedar 3 en forma de L que no vamos a pintar. Estos 5 en vertical. Estos 3. Este área de 6 y ese que está solito abajo. Estos 2 horizontales. Estos 2 horizontales y 2 horizontales de abajo. De acá vamos a hacer 2, 2 y 2. Vamos a pintar. Y ahora con otro verde pintamos. Lo que falta. Si ustedes no tienen diferentes verdes. Pueden pintar todo lo que es verde con uno solo. Y va a quedar igual de bonito. Ahora con el color café vamos a pintar esta parte de la caparazón. Ya si quedó el dibujo del día de hoy. Si les gustó no olviden regalarme un super like. Y comentarme acá abajito que dibujos quieren en el canal. Pero tenganme paciencia porque todavía estoy lesionada de mi mano. Y mándenme toda su energía para que me recupere lo más pronto posible. Gracias por estar apoyando al canal aquí en un nuevo video. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Chao pixelers.